Es una isla regada por el azul y los vientos del Mediterráneo. En su parte norte se encuentra el Cabo Formentor, uno de los parajes más espectaculares de la Sierra de Tramuntana. Jueves 27 a las 20.30. Vogue Balear con arco en Cala Murta. Un nuevo estreno de caza en los Jueves a la Mayor. En Iberalia Televisión.